Hoy es un día tan especial, no mate el tiempo pa' felicitar Aquel que el año entero esa careta no supo quitar Aquel que me juró amistad pa' poderse beneficiar Resultó solo ser falso, poco puro y desleal Aquel que juraba ser tu amigo, que iba toda contigo Que sepa que perderte será su peor castigo Si ven un cambio es que Dios fue mi testigo Que juré solo mezclarme con el que es puro conmigo 31 de octubre y ese disfraz no cubre Esa actitud de mierda y una identidad tan pobre Que la vida se encargue en ser ella quien te cobre Y es que tarde o temprano todo se descubre Tu falsedad se nota por encima de la ropa, mother fucker Amistades reales quedan pocas La vida me enseñó de que el tiempo no se equivoca Y que tu cariño es tan falso como todo lo que sale de tu boca Tu envidia no hay remedio, tu actitud te mete al medio Tú eres de lo que respeta si hay ganancia de por medio Cristerio es una mierda, es mejor que la boca no abra ¿Quién es peor que no tener palabra? I am not the king El éxito que tengo se lo debo al team A todas tus mentiras le ponemos fin Y te quitamos las caretas, happy Halloween Braza A todas tus mentiras le ponemos fin 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 A todas tus mentiras le ponemos fin